hola hola mis amores bellos ay no me corto bienvenidos a otro nuevo videito pues acá nos encontramos el día de ahora vamos a cortar unas hojas para unos tamales que nos vamos a fabricar en la tarde así que pues vamos a robarle las hojas a los andesinos pues a ver si creo que es peligroso que pasan los perros yo no me acuerdo cual para que dijo que tenía panel se me hubiese agarrado a la hoja que tenía el gran panel está suciada güey hay un panelito un agarambulito a mi me dijeron varias yo para cortar hojas yo no sirvo no era nada de cortarlas mi cojo ay hay otras chulas cortate le he cortado a esta otra no le he afectado porque mira el mamá es que la voy a ir ay no sé yo la voy a cortar voy a cortar Ya me pello ni han entrado a las matas del muerto Ay, me pongo más y trasmaran a la venga ya ni al lado Ay, 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 se me olvidó que ahí estaban los palos Ya no chuteaban los palos y me olvidó que ahí estaba el palo Es, han brotado y nos salieron haciendo Ay, Dios, no me da nada 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 Bueno, si no alcanzan, después que venga yo aquí nomás Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá Abra el portón El portón Ay, no, y no ha sido mi vida No, voy a integrar el macho Buenas 25 años El flash desde ya no me deja Sí no se puede No, voy a dejarlo en marcha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Más para estos calores, miren, son buenas. Y ahí pues en un próximo videito vamos a estar preparando las hojas de huerta para hacer tamales. Hay quienes que... No, las putas andan viendo y no llevan nada. ¿Y qué llevan? Quiero un sorbete. ¿Vas a pasar, vete? ¿Un, dos? Vamos a comernos un sorbete. Hay quienes las hojas las cuecen para hacer tamales y otros que las solean, bueno, o otros que las queman, las pasan por el fuego. Nosotros todo el tiempo hemos tenido esa tradición de quemarlas así en el quemalo, en las llamas. Papirito, están haciendo que se van a estar esperando que se quemen en el sol. Nunca, mami. Ahora, mami. Mami. No, mami. Hola, cosas que no. Le enseñan a los abuelitos algunos. Bueno, pues no se pierdan el próximo videito. Besos y bendiciones. ¡Mailo! Mami.